Vamos a jugar a un juego. Así es como se me ve, maquilladita, con los filtros de TikTok. ¡Más bien! Bueno, más bien no llegan, pero es tan potente, ¿sabes? La dientecita, la carita, suave, suavecita. ¡Epa! Voy a desmaquillarme, ¿vale? Me voy a quitar el pelo en gominas que tengo. Y en un mismo día, en un mismo momento, vamos a ver cómo cambié la cara. Bueno, behind the TikTok, ¿eh? Para que veamos que la realidad no siempre es la realidad, ¿eh? Que se deje de sentir mal, que todos son filtros, cariño, todos son filtros. No pasa nada, está bien, ¿eh? Pero de vez en cuando viene bien mostrar otra cara de la realidad. Y esto es con la cámara trasera, con la luz, aquí está mi skin, mis dientes de color desiguales. Y bueno, pues esta también es la realidad más verdadera. Mirad cómo se me ha quedado el pelo. Y esto, igual de guapa, ya lo sé. Chicos, suelo escuchar de manera bastante recurrente a las mujeres en TikTok quejarse de que ese hombre alto, guapo y fuerte que le pone la raja de abajo toca lentita, el cual inicialmente, durante las primeras interacciones, era amable, era atento. Pero parecía que la llama prendía en sus ojos. Ya no es así más. Después de que ese hombre le reventase las nalgas un miércoles laborable a las dos de la mañana, ya no es así más. No, es que ese hombre ha cambiado totalmente desde que tuvimos jueguecitos en la cama. Ese hombre ahora ya es indiferente a mí. Ese hombre ya no se preocupa tanto por cuestiones importantes para mí como lo hacía antes. Ese hombre me ha engañado. Ese hombre ha estado jugando conmigo. Solamente me ha querido para un aquí te pillo, aquí te mato y ya está. Me siento estafada, me siento, me siento engañada. Y supongo que vosotros chicos también habréis escuchado este tipo de frases. De tanto en cuanto. Pues precisamente así es como nos sentimos nosotros los hombres cuando vemos este vídeo. Cuando vemos a todas esas mujeres engalardonadas en 50 kilos de maquillaje. Que parecen modelos recién extraídas de la mismísima alfombra roja de Hollywood. Y cuando se levantan por la mañana ¡pum! Parecen personas totalmente distintas. Chicos, las mujeres dependen sobremanera. De cómo los demás las perciben. Dependen de su maquillaje. Más de lo que nos imaginamos.